Ya mañana me regreso a la casa Cuando estaba en El Salvador Y que estaba regalándole comida a los niños Se me hicieron bien chistosos Unos niños fueron a pedirme mi Whatsapp Y estaban más chiquitos que yo Ni tenían como unos Ocho o nueve años No, no, yo ni tenía nueve Tenían como unos siete o ocho años Y luego me dijeron Yailene, ¿me das tu Whatsapp? No importa que tu número sea de Estados Unidos Y luego les dije No, no les puedo dar mi Whatsapp Y dijeron, ok, entonces he perdido una foto Pero así como, no sé, nunca me ha pasado eso Que niños me pidan mi Whatsapp Se me hizo curioso Estoy platicando de lo que sea Ya que no me preguntan nada Yo solita estoy haciendo conversación Se siente bien chistoso cuando hago lives Porque siento que hablo yo sola O sea, siento que hablo con Mi misma No sé si me entienden Porque pues nadie me escribe nada Ni me pregunta nada Así que estoy yo aquí como loquita Hablando sola Ya he ido a Guayaquil A Ecuador Pero no probé la encebollada Sí Ay, repito Burlense de mí La verdad a veces me enfado mucho Porque La verdad mi vida es un poco Aburrida Porque miren Es aburrida Cuando es Ok Mi vida es aburrida Cuando se trata de amor Porque No tengo No tengo vida amorosa O sea Me levanto Trabajo O sea Mi trabajo es viajar Tomar fotos Hacer contenido En Arizona No hay nadie Que pueda ser mi novio Para nada No hay nadie que yo diga Ah, este puede ser mi novio Yo no conozco a nadie En Arizona Así que no salgo con nadie Así Luego cuando estoy en Los Ángeles Digo que en Los Ángeles Sí puedo Conocer muchachos Y salir Pero no tengo tiempo Porque todo el día Me la llevo ocupada Y por ejemplo ahorita Me desocupé ahorita Ya es tarde ¿Qué hago? Llego al hotel Y me voy a dormir Así como Así como voy a conocer a alguien No puedo Me la llevo Ocupada Y Pues cuando llego a conocer a alguien Es cuando estoy como En el aeropuerto Y así Pero Bueno no sé ni por qué Les estoy platicando esto Es que estaba pensando en esto Porque me preguntaron hoy Si tenía novio Y me di cuenta Que ya van para dos años Que no tengo novio Y pues Ni había puesto atención Como me la llevo ocupada No me acuerdo No me acuerdo de tener novio Ni de salir con muchachos Y sí hago muchas colaboraciones Así de TikTok Y videos Pero pues nada que ver Literal cuando hago colaboraciones Con muchachos Hacemos el video Grabamos y ya Bye Y él se va Y yo me voy Y así Y pues siempre hay un equipo Con nosotros Obviamente el equipo Que está grabando No estamos solos Y pues ya Es muy difícil Conocer a alguien Que valga la pena Y que diga yo Mira Este puede ser mi novio Sabe que yo estoy Súper ocupada Pero me entiende Y me apoya Y así Porque mucha gente No entiende Muchos hombres Son bien tóxicos Y no entienden Que una mujer Puede estar bonita Y ser fiel Y puede estar bonita Y trabajar con muchachos Y no hacer nada malo O sea Ay No sé por qué gente Piensa que eso es imposible Que una mujer Sea bonita No significa Que se va a meter Con todo el mundo O sea que Ser bonita Te hace puta O que Ser bonita Te hace una cualquiera No Solo porque una mujer Tiene bonito cuerpo Y lo luce No significa que quiere Que todo el mundo Se acueste con ella Claro que no Es parte de mi trabajo Tomarme fotos Sexys y así Porque Pues por ejemplo Si una marca me manda un bikini Me pagan por usar el bikini Y pues que quieren que haga Que esté tapada Cuando estoy modelando un bikini O sea no Bueno ya me